Para ti que estás buscando una poderosa oración a San Cipriano para que tu amor regrese manso y enamorado, esta es tu oportunidad. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor, y en esta oportunidad te enseñaré esta grandiosa oración a San Cipriano. Iniciamos al instante. Piadoso y benemérito San Cipriano, bendito entre los santos, me dirijo a ti suplicando tu favor. San Cipriano, tengo fe en tu gran poder, haz que, dirás el nombre de tu ser amado, venga manso y enamorado hacia mí, apasionado y con ansias fuertes de quedarse a mi lado, para unirnos en pareja. San Cipriano, haz que yo, dirás tu nombre, permanezca en su mente, día y noche, despertando en su ser sus más profundos sentimientos. San Cipriano glorioso, patrón de los sufridos fieles, concédeme la petición que hoy te hago, ayúdame a dominar a, dirás el nombre de tu ser amado, para que solo yo desate sus más hermosos sentimientos de amor, convirtiéndome en amo de su mente y pasión, desde este momento y hasta la eternidad. Amado San Cipriano, si otra persona entra en su vida, quítala de su camino, para que aclare su mente y recobre su camino de amor hacia mí. Concédeme el placer de enamorarle cada día más, y que cada instante que pase, solo quiera sentir mis manos en su cuerpo, y escuchar mis palabras amorosas por sobre todas las cosas. San Cipriano poderoso, sé que con tu grandiosa ayuda ganaré esta batalla, y seré completamente feliz junto a, dirás el nombre de tu ser amado. Ya nada nos separará, y nuestro amor triunfará. Te doy gracias San Cipriano, por poner tus manos en mi petición. Estaré siempre agradecido contigo, y compartiré tu nombre a quien lo necesite. Haré que conozcan tu poder y la ayuda que le das a los seres que sufrimos por amor. Concédeme mi petición. En ti confío. Así es, y así tiene que ser. Recuerda mentalizarte totalmente en tu deseo, y hacerlo realidad desde tu mente. De esa manera, proyectarás con más fuerza tu petición para lograrla en tu realidad. En la parte superior del video, te voy a dejar una oración para que te pienses. Realízala con total fe al finalizar esta poderosa oración, y mírala hasta el final, porque en ella, te dejo consejos muy valiosos para mejorar tu magnetismo hacia la atracción del amor. Al escribir una petición al final de los comentarios, recuerda que no es necesario que escribas el nombre completo. Con solo escribir las iniciales del nombre será suficiente. Si te ha gustado el video, no olvides darle like. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, y entérate primero de las más poderosas oraciones y hechizos para el amor que iré publicando. Por aquí te dejo más de mis poderosas oraciones. Nos encontramos pronto.